Hola, tiburones. ¿Qué tal? Yo soy Emiliano, soy ingeniero en desarrollo sustentable. Y yo soy Sebastián, diseñador web. Desde la carrera hemos trabajado juntos en proyectos de conservación ambiental en comunidades de México y en otros países. Ahora, les voy a decir algo que ustedes ya saben. México es asombroso. Somos el cuarto país más biodiverso del mundo y somos el segundo país más diverso culturalmente. Así que realmente lo tenemos todo para ser un destino líder en ecoturismo. El problema es que hoy en día el 80% de los viajeros internacionales se están concentrando en cinco destinos, mientras que hay cientos de proyectos de ecoturismo que no están recibiendo prácticamente visitantes. Pero hay dos razones por las que estos proyectos no están llegando a su potencial máximo. El primero son los alojamientos, que aunque ofrecen experiencias increíbles y ya tienen las instalaciones, muchos de sus alojamientos no están habilitados para nuestro mercado. Y en segundo lugar es la comercialización, que implica tener buen marketing, tener presencia en línea, tener buenas alianzas comerciales. Nosotros nos encargamos de esta segunda parte. Rutopía es una plataforma de viajes que trabaja con estos proyectos para crear rutas únicas por México a la medida del viajero. Y vendemos estas rutas personalizadas a través de nuestra plataforma y a través de 39 agencias en 14 países. En el 2019 fuimos premiados en las Naciones Unidas como el primer lugar de entre 25 mil proyectos de emprendimiento social. Y eso nos dio nuestra primera inversión, con la que en el 2020 ya pudimos lanzar nuestra plataforma. Pero ahora sí, la propuesta. Sebastián ya les mencionó que hay dos retos importantes para estos proyectos. Y es ahí donde necesitamos apoyo. Nosotros les ofrecemos el 10% de Rutopía por 10 pesos. A cambio, les pediríamos que nos ayuden dando financiamiento ustedes o a través de sus organizaciones a 15 proyectos comunitarios de nuestra red que necesitan 200 mil pesos aproximadamente cada uno para estar listos para recibir a nuestro mercado. Son los 10 pesos por el 10%. Más 3 millones de financiamiento. Más 3 millones de financiamiento en crédito es lo que proponemos para los 15 proyectos. Yo estoy dentro. Ya tienen la oferta aceptada tal como la vinieron a pedir por Alejandra. A ver. Todos los demás estamos fuera. A ver, les voy a platicar por qué me encanta. Y tengo muchas, muchas preguntas. Me encanta que sea un proyecto de hospitalidad y de turismo. Me gusta aún más que sea ecoturismo y que vaya enfocado a educar a la gente sobre el valor de la naturaleza y de conservar los ambientes naturales que tenemos en nuestro país. Me preocupa que estamos en un año complicado para el turismo. Quiero saber cuáles fueron sus ventas en 2020 y cómo proyectan sus ventas para 2021. Claro. En el 2020, a pesar de la pandemia, facturamos un poquito arriba de un millón de pesos, pero una decisión estratégica que tomamos fue fusionar a una empresa con la que teníamos una alianza muy fuerte. De hecho, era uno de nuestros clientes que tenía ya toda la cartera de clientes internacionales. Y ellos ahora son parte de Rutopía y facturaron en el 2019 17 millones de pesos. Entonces, nosotros estamos pensando este año cerrarlo tablas y en el siguiente año ya una utilidad de 4 millones. A ver, cuéntenos, ¿quién es el perfil del cliente? O sea, ¿quién es ese cliente? ¿Dónde lo buscan? ¿Dónde lo encuentran? La comercialización también, díganos. ¿Cómo es? Sí, entonces, nuestro perfil de cliente es cualquier persona que busque un viaje realmente auténtico, de conectar con la gente, con la naturaleza, y que quiere seguridad y personalización al mismo tiempo. De los clientes que más tenemos son, por ejemplo, familias que quieren viajar y quieren que sus hijos conozcan un poco más. ¿Familias mexicanas? Tenemos 60% extranjeros y 40% mexicanos aproximadamente. Hablan de ecoturismo, cuidar al planeta, etc. Pero la huella de carbono del viaje y todo lo demás, pues me imagino que es muy parecida. Cuando empezamos en Rutopía, estábamos trabajando mucho con estos proyectos comunitarios y toda la base de Rutopía se basa en regenerar la cultura y la naturaleza a través del turismo. Entonces es que realmente estas personas que trabajan en las comunidades puedan generar un ingreso para que sea una alternativa económica sustentable y a veces puede ser regenerativa. Eso es lo importante de todo el día. Eso es lo importante. O sea, hoy por hoy, lo que tenemos que hacer es tener ese tema de sostenibilidad en las regiones. Que es a mí también más que el ecotodo, lo que me interesa es que vengan a dejar dolaritos a los pueblos. Eso es lo que a mí me motivaría para entrar a esto. Ahora dime, esos 200 mil pesos supongo que son para darle una chineadita a los hotelitos que hay en estos lugares, ¿sí? Sí, son cuatro cosas principalmente. Uno es capacitación y certificaciones, que sí hay una necesidad ahí. Otro es rehabilitar un par de habitaciones para que estén listas para nuestro mercado. Repetidores de internet es un tema importante, a veces por el viajero, pero también por la comunicación entre nosotros y los anfitriones. Y la cuarta son justo temas muy específicos de mantenimiento del lugar. ¿200 mil pesos alcanzan para todo eso? De estos 15 proyectos, con 200 mil ya estarían listos para dar el salto. Ahora, no nos platicaron nada de la comercialización. O sea, ¿cómo le hacen con esas grandes plataformas mundiales? El turismo está muy integrado en ese sentido. ¿Cómo le hacen, Sebastián, con el tema de esta plataforma? Nuestra plataforma es rutopia.com y ahí tú lo que puedes hacer es entrar, exploras todas las rutas que tenemos, te inspiras, y ahí solicitas un viaje. Y un equipo de diseñadores de experiencias dentro de Rutopia hace el viaje perfecto para ti y a tus medidas. Entonces, el algoritmo es manual. El que nosotros tenemos, sí. Hablando de esos viajes personalizados, todos tienen en su lugar un viaje personalizado por nuestros diseñadores de experiencias especial para ustedes. Ojalá muy pronto lo puedan hacer. O sea, nos están invitando. Estamos regalando un viaje que una diseñadora de experiencias dentro de Rutopia diseñó para cada uno de ustedes. El mío es a la selva Lacandona. San Andrés Chicahuáxtla. Yo a Calakmul. Ese está muy bueno. Yo a Ciancán, Quintana Roo. Buenísimo. Es una reserva buenísima. Dime una cosa. ¿Cuándo calculan que cada lugar de estos nos va a pagar los 200 mil pesos? ¿En cuánto tiempo? O sea, ese crédito es sin interés, supongo, para echarles la mano, pero ¿a cuánto tiempo? Con los cálculos que hemos hecho, a partir de que estos proyectos ya se complete la remodelación, se tardarían 19 meses, más o menos, en regresar la totalidad de este préstamo. Pero tienes un problema. Tienes que invertir en tu plataforma. Yo te pregunté del algoritmo y me dijiste que es una persona. Y así no van a poder competir con los grandes. O sea, me encanta lo que hacen. El beneficio hacia las comunidades está. Es lo que se requiere. Sin embargo, yo creo que ustedes lo que están buscando es dinero, un financiamiento. Yo estoy en la hospitalidad, pero yo no estoy en la parte del financiamiento. Y yo por esa razón estaría fuera. Gracias, Braulio. Yo creo que lo que ellos están buscando son 200 mil pesos para apoyar a comunidades que están en estado de vulnerabilidad y que pueden apoyarles a generar, a regenerar su economía local. Sí venimos por el financiamiento porque es un reto muy importante que tenemos ahorita en el corto plazo por todo lo que viene en la industria. Pero, honestamente, venimos por el valor gigante a largo plazo que nos puede aportar cada uno de ustedes. Y la verdad es que sí vemos el valor que podrían aportar en marketing, en escalamiento, telecomunicaciones, temas de hospitalidad. Entonces, eso es algo que nos interesa mucho. Me encantaría haber oído esa parte. Yo lo que creo es lo siguiente. Creo que van en el camino adecuado y en la tendencia adecuada. Este va a ser un negocio que va a explotar. Después de que hemos estado en la pandemia, vamos a querer ir y encontrarnos con la naturaleza. Sin duda es el camino adecuado. Yo creo que lo están haciendo mal enfocados. Están pensando en simultáneamente detonar 15 lugares para que su plataforma funcione. O sea, no tienen ni los ingredientes del pastel ni el cliente del pastel y quieren hacer 15 pasteles. Yo me enfocaría en un lugar. Decir cuál es el mejor de todos. Uno, vamos a hacer uno espectacular, un ejemplo que ya vaya, ya reconstruimos la comunidad, la comunidad está trabajando para el turismo. Ya tenemos el primero, queremos hacer cuatro más y ya lo tenemos lleno. Creo que el plan de negocios está muy disperso y yo por esas razones estoy fuera. A ver, chavos, déjenme decirles dónde estoy yo. Yo no me puedo comprometer a financiar 15 proyectos cada equis tiempo de este tipo. Sin embargo, sé de primera mano que hay una nueva SOFOM de ecoturismo que está creándose ahorita y nosotros estamos apoyándolos. De hecho, vamos a tener una partecita. Entonces, yo creo que es una muy buena opción para ustedes. Pero a ver, la oferta que ellos hicieron es el 10% por 10 pesos más un financiamiento. No tiene que ser directamente tuyo, pero si tú les puedes conseguir esa SOFOM que financie los 3 millones de pesos, también le podrías entrar con una oferta de 10% por el 10 pesos y conseguirles el financiamiento. Es una muy buena idea. Les hago esa oferta con el compromiso de acercarlos a la SOFOM. Sebas, yo les tengo una oferta. Sí. Yo les voy a dar los 10 pesos, quiero el 20% y la condición es que yo voy haciendo este financiamiento de 5 en 5. Si vemos que con los primeros 5 nos va bien, inmediatamente seguimos con los siguientes 5. Si nos va bien, inmediatamente seguimos con los siguientes 5 y no me limito a 15. Si nos va bien, nos seguimos otro 5, otro 5, otro 5, otro 5. Tienen 3 ofertas. Una oferta de Ale, justamente por lo que llegaron a pedir, los 10 pesos y los 3 millones de financiamiento. Arturo tiene una oferta por 10 pesos por el 20% y dosificados en 5 en 5 los créditos y otra oferta de los 10 pesos por el 10% y los presenta ahí con una SOFOM que chance les da la lana o no. ¿Por qué hace sonar como que la oferta de Arturo es la mejor? Porque son Befis, ¿verdad? Y por eso le echas más porras a Arturo. El dúo dinámico. Sí, sí, le echas más porras. Yo recapitulé. ¿Nos dan un minuto para platicarlo? Sí, claro. Gracias. Sin la plataforma no los vas a llevar a ningún lado. Mira, mi peor escenario es ayudar a esas comunidades con un millón de pesos que son los 5 primeros créditos y si no funciona, me salgo. Correcto, pero la idea es muy buena. Yo creo que hay que apoyar la idea también. Algo deben de tener si se ganaron el premio de las Naciones Unidas. Nos gustaron muchísimo las propuestas. Les vamos a hacer una contrapropuesta. La verdad es que creemos que ir con un tiburón es genial. Irnos con dos sería todavía mejor. Queremos ofrecerles el 25% y preguntar si estarían de acuerdo con eso si le entraran Arturo y Alejandro. con mis condiciones. De 5 en 5. Sí. De 5 en 5. Aceptamos. 15 y 15. 30%. Tenemos un trato. Tenemos un trato, chavos. Muchas gracias. Gracias. Es un gran proyecto. Es mejor tener poquito, pero de algo muy grande y que impacte a muchísima gente. Entonces, no nos queremos ir de aquí sin estos socios estratégicos que son muy importantes y creemos que va a ser un muy buen futuro para Arturo Piano. Son comunidades que jamás tendrían estas oportunidades de desarrollo. Nuestro peor escenario es echarles la mano a que monten un hotelito digno, padre, que alguien les caerá. Se llevaron tres elementos. Tecnología, ecología y apoyo a mí. Buenísimo, socia. Lenovo presenta Shark Tank México. Emprendimiento inteligente. En Ruto Pia lo que nos dedicamos es a diseñar rutas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con los anfitriones en comunidades rurales de forma remota. En este sentido, Lenovo es un gran aliado para que también podamos trabajar desde donde queramos. Shark Tank México todos los viernes por Sony Channel. Presentado por Lenovo, Smarter Technology for All. y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!